Todos los instantes de amor a solas contigo se refugian en mi mente cuando la noche llega y al mirar el cielo todo está lleno de ti tu cuerpo cincelado por pompeyanos magníficos en la noche se hace rojo vivo y entregando entre suspiros arcoíris de pasión yo soy un meteoro aparecido en el espacio y en mis noches voy en loca fuga en peregrinación tratando de encontrar tu boca y buscando la caricia de tus brazos ávidos de ternura y vuelvo otra vez a llevar hasta mi lecho tibio tu alma preñada en la mía y en un roce de encajes juguetones impregnarme de tu piel venida desde el fondo de húmedos antojos y paso a perforar todas las fronteras de tu alma para que inaugures mi humanidad en un instante porque todos los besos que tengo guardados han brotado presagiando la tormenta que romperá nuestras gargantas al grito del contacto que funda nuestros cuerpos después todos los instantes de amor a solas contigo se refugian en mi mente cuando la noche llega